Silvina Luna está hablando perfectamente, reconoce a todo el mundo que la visita, tiene apetito, quiere comer. A su hermano, que estuvo a sol y sombra todo el tiempo, más allá de todas las cosas que se dijeron, está acompañándola hace 15 días en la internación, porque algunos dijeron que nadie la cuidaba a Silvina Luna. El hermano está al lado, lo dijo ella acá. Acá fuimos testigos, ¿no? Y tiene un entorno pequeño que es lo mejor y gente que la quiere mucho. ¿Lo viste que digo que es de las amigas? La acompaña desde siempre, vino a la nota esa que hicimos hace un montón de tiempo. Ella habló de cómo era su relación con el hermano y cómo le pagaba la hora de... Ya aún hablemos. Es re linda la noticia, por suerte. Obviamente el cuadro sigue siendo muy complejo y complicado, pero esto podría no haber pasado y ocurrió. Y esto la aleja mucho más que la bacteria. Porque ahora tiene otra bacteria, puede ser. Esto la acerca, por lo menos, a encaminarse. Ya la aleja de la tracheostomía, como decíamos en el día de ayer, es muy alentador, pero hay que ir con cautela, porque sigue en terapia intensiva, sigue con un cuadro complicado. Todo este cuadro. Ahora voy a contar el tema del trasplante, pero estas son noticias frescas. Pasó una muy buena noche, porque obviamente, como se despertó de la sedación, estuvo despierta casi toda la noche. Lo primero que hizo fue abrazar a su hermano, que estaba ahí, obviamente, un momento de emoción para todos, inclusive para la gente que la está cuidando, del hospital, que está muy... ¿Te comentaron algo de lo que había pasado? Claro, qué duro debe ser. Bueno, está consciente de todo lo que ocurrió, sabe todo lo que ocurrió, porque de a poco, bueno, con pocos detalles también, se lo van explicando, porque obviamente está muy sensible, como la vieron ese día que estaba sensible. Imagínense cuál es el cuadro de situación ahora. Pero bueno, me cuentan lo siguiente, que pasó una buena noche, que está hablando. Nadie podía creer lo que estaba pasando, porque sentían un milagro directamente, que estaba ocurriendo. Pero vos es que yo creo en eso. Sí, obvio. Hay cadenas de oraciones. Ayer me impactó cuando llegué a casa, mamá había agarrado. La Virgencita de Itatí, como una clásica correntina. Mucha gente rezó por Silvina. Voy a rezar y voy a ir al hospital. Nada, le dije, mamá, detenete, pero no te van a dejar entrar. Enloquecido, o sea, provocó algo tan fuerte que me parece que esto va a ser un milagro. Empatía. Bueno, vos sabés, Marixa, que esto que dijo tu mamá, le pasó a mucha gente. Mucha gente fue al hospital italiano a dejarle medallitos, a dejarle cartitas. La energía hace milagros. Y obviamente, por lo menos podemos sumarnos a esto. Había mucho miedo, yo lo conté el otro día, también levemente, por si había algún daño cerebral, pero con la tomografía que le hicieron, descartaron, con el escaneo, todo esto, por suerte. Qué importantísimo esto, ¿eh? Fundamental. Más con esto de hoy. Más con esto de hoy, qué importante. Fundamental, porque en algún momento el cerebro estuvo inflamado, entonces, una vez que todo se calmó, fueron a ver, ¿recuerdan que yo conté que creían que podía ser una meningitis? Terrible. O una encefalitis, y finalmente está absolutamente descartado. Descartado.